Simplemente estamos trabajando en este tema que es tan trascendente, que es sí a la vida, salvemos las dos vidas. Esto va mucho más allá que una iglesia, más allá que principios de algunas personas. Tiene que ver con el niño por nacer y nosotros defendemos eso desde la concepción. Creemos que en la vida estamos aquí porque hubo una madre que decidió darnos la vida a través de gestarnos en su vientre y si bien todas las cosas que ahora están aconteciendo creemos que es importante la vida, le decimos sí a la vida, sí al niño por nacer porque todos merecemos una oportunidad en esta vida y Dios nos da la oportunidad de nacer así que agradecemos todo eso y estamos a favor de la vida. La verdad un éxito. Agradecidas a toda la comunidad que nos ha acompañado, que está en lucha por la vida en este pedido, la derogación del protocolo de aborto al señor gobernador. Estamos acompañando a todo el pueblo y la verdad es que la comunidad paranaense nos ha acompañado. Estamos muy, muy felices. Esto es no solamente una defensa a la vida sino a todos los entrerrianos y a la familia, a la familia entrerriana que queremos preservarnos y queremos preservar el futuro de todos nuestros hijos. A defender las dos vidas, siempre, en cualquier momento, en cualquier ocasión, por el motivo que sea. ¿De dónde es usted? ¿Pertenece algún grupo en específico? De San Benito. El ser humano no hay nada más importante que la defensa de la vida. Esto es algo que está resuelto hace 500 años por la humanidad y las autoridades argentinas no podemos involucionar cuando el derecho está claramente establecido en nuestro texto constitucional. Entonces, sinceramente que hoy se esté debatiendo la importancia de la defensa de la vida es un retroceso histórico para la Argentina y especialmente para toda la comunidad argentina. Un símbolo de unidad, un símbolo de unidad representando esta lucha. ¿Alguna agrupación en especial que conforme a usted? ¿Con quiénes ha venido? ¿Cuántos son? No, de la comunidad de San Miguel, autoconvocándonos. Pero bueno, somos toda una gran familia. La iglesia compartiendo este mismo mensaje. Gracias. 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 Gracias.